Hace algunos meses le presentamos el caso de María Concepción Lacón y esta mujer que en el norte de la ciudad de Saltillo tenía su establecimiento, tenía una especie de financiera en la cual muchas personas se acercaron, cayeron y resulta que era un lugar patito. Ella ofrecía rendimientos muy altos que a final de cuentas no se pudo entregar. Nuestros compañeros incluso la entrevistaron, pero tiempo después desapareció. Esta mujer fue encontrada en Querétaro. María Concepción N., operadora de la empresa Flujo Financiero, fue detenida en Querétaro por las acusaciones en su contra de fraguar un fraude millonario en el que hasta el momento se contabilizan al menos 15 víctimas en Saltillo y unas más en Torreón y Piedras Negras. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Eberardo Lazo Chapa, informó que Coni, como es conocida la mujer, se encuentra vinculada a un proceso penal por el delito de fraude en cuantía mayor. Se integraron las carpetas, se judicializaron, se emitió una orden de aprehensión que se cumplimentó, si no me equivoco, en Querétaro. Se trajo a la persona, se llevó la audiencia, estuvo vinculada por el delito de fraude y está ahorita en prisión preventiva. El delegado de la Fiscalía aseguró que el juez de control le impuso a Coni la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, por lo que la mujer lleva su proceso internada en el centro penitenciario. Había datos precisos que nos indicaban que había una sustracción en virtud de que la persona no se encontraba aquí en Saltillo, sino en otro estado. ¿Y la financiería fue clausurada también? Sí, ya no está funcionando. Ya tenía días de que no funcionaba. María Concepción N. fue acusada por sus clientes de un fraude, luego que los invitó y convenció de invertir hasta millones en su empresa financiera, y luego no les regresó los rendimientos prometidos. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, tan solo en Saltillo son entre 10 y 15 las víctimas. En Torreón se contabilizan otras 15 demandas y en Piedras Negras, 5. La mujer operaba su red de fraude en todo el estado. Con imágenes de Adrián Fuentes. Para Telezócalo, Luis Duró.